Le habíamos contado al principio de este programa que íbamos a estar hablando de la presentación de un libro muy interesante con una colega muy querida, escritora también, vino junto a Susana Reynoso, obviamente, que siempre nos trae lo top de lo top. Alba Pioto, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno, tanto tiempo. La verdad. Contanos acerca de la presentación de este nuevo libro que se llama Cuerpos Equivocados, ¿no? Sí. Sí. Cuerpos Equivocados es un libro que nos habla básicamente de la transexualidad, esto es para que la gente lo entienda, habla de personas que, por ejemplo, un varón biológico se siente durante toda su vida, una mujer quiere ejercer ese rol en la sociedad, o al revés, una mujer biológica que se auto percibe como varón desde chiquita y también busca ejercer ese rol femenino, en la sociedad, perdón, masculino en este caso, en la sociedad. En un momento, además, clave, ¿no? Después de la aprobación de la ley de género, la ley de identidad. Tuvimos esa suerte, que presentamos el libro justo el día después que se aprobó la ley. Qué bárbaro. Parece a propósito. Habían calculado los tiempos. Sí, sí, en realidad sí, pero no lo queríamos decir. Con lo cual pensamos, queremos y nuestra aspiración es que este libro sirva de información, sirva para tomarnos un respiro de nuestras convicciones. Nosotros vivimos en la obviedad de que la diversidad es de los demás, de la gente que tiene otras orientaciones sexuales o que vive otras sexualidades y no somos nosotros parte de esa diversidad. Bueno, lo que nosotros proponemos precisamente es eso, sentirnos parte de la diversidad y de una diversidad humana, sexual y en una sociedad que mirá los pasos que estamos dando. No sé si te acordás vos, no hace 20 años el lío que se armó por el código de convivencia. Que las prostitutas, que los travestis, que donde les correspondían menos, de donde correspondían que estuvieran, de donde no correspondían y llegamos a una ley de género. Entonces, me parece que socialmente hemos dado pasos muy interesantes. Ahora, el libro es muy bueno en el sentido de que toma el tema en dos sentidos. Primero, desde lo médico, después desde lo social. De acuerdo con el libro, esta identidad nace en el sistema nervioso central. O sea que ya estamos hablando de una impronta con la que el individuo o la persona viene a la vida. ¿Cómo se cambia la mentalidad de la gente para entender esto? Cuando todavía hay quienes piensan que una persona gay es gay porque elige. Yo me encantaría poder responderte cómo cambiar esa percepción de la gente. Que exista la ley no significa que no haya resistencias dentro de determinados sectores de la sociedad. El tema es que uno, yo pienso que uno siempre reacciona frente a lo diverso, por ignorancia, por ideología, por una creencia religiosa o también muchas veces por temores propios. Digo, me parece que esas son las cuatro raíces de cómo reaccionamos los seres humanos ante lo diverso o ante lo que nos cuestiona. O ante aquello que no podemos encasillarlo. En este caso, concretamente decir, bueno, cómo puede ser lo que decía antes, un hombre biológico se siente una mujer. ¿Dónde pongo ese cuerpo? O sea, yo ¿dónde lo encasillo? Estamos viviendo en la obviedad de la normatividad. O sea, es nena o nene. Entonces, en cuanto nosotros podemos ubicar a una persona en cualquiera de esos dos casilleros, nos sentimos socialmente tranquilos. Ahora, el tema es cuando un cuerpo nos interpela de semejante manera y nos interpela no desde la enfermedad, sino que nos interpela desde un ser, desde una identidad. Y lo que proponemos y lo que tiene como pulso ese libro es que nosotros estamos permanentemente preguntando sobre la identidad y el quién soy a través del concepto trans. Entonces, tomando el concepto trans, vemos toda la diversidad en la cual, como decía antes, tenemos que sentirnos que todos la formamos. Alba, Adrián Geller, que es el coautor del libro, es el que le pone la mirada médica además a todo esto. Pero, desde él parte, esto de que se autopercibe una persona desde el sistema nervioso central, digamos que eso ya viene con el chip de uno incluido. Mirá, hay tres teorías, básicamente, por ahora es una hipótesis acerca de la transexualidad. Una, la más reciente, se hizo en una universidad española, que creo que fue en el 2010, que se hicieron a través de neuroimágenes y donde habría algunas diferencias en una parte del cerebro, que no viene al caso de estar describiéndola anatómicamente. Otra es que en la gestación del chico habría como una interferencia importante hormonal de determinada manera. Y después también hay otras teorías que hablan de una diferencia también al nivel de una estructura cerebral específica. Pero son tres hipótesis, o sea, estas hipótesis no significan que ninguna de las tres sea. Sea la certera. Pero, digamos, hay un hecho de que la gente trans, las personas trans desde chiquitos, se calcula que, digamos, en promedio a los seis, ocho años, pero Adrián, por ejemplo, está atendiendo a una nena de cuatro años, que a los dos, cuando ya empezó a verbalizar, cuando ya empezaba a decir palabras, decía yo, nena, Luana. Y a partir de ahí empezó como, pobrecita, imagínate una lucha para empezar a decir, tratame como nena, no soy un nene. Claro, mirá. Ahora, en el libro se cuentan casos de famosos. También. La hijita más chiquita de Brad Pitt y Angelina Jolie. Yo recuerdo bien el caso de la hija de Cher. A Cher. Pero ahí hubo un acompañamiento de los padres que es muy positivo porque, sea que se mantenga en el tiempo o no, ayuda a ir configurando esa nueva identidad. ¿De qué manera se puede ayudar a los padres a que también lo acepten? Porque la mayoría somos todo gente común y corriente, enfrentándonos a una problemática que ni siquiera está contemplada por la medicina, ¿no? No. Uno no está preparado para que su hijo no salga como el hijo soñado. Claro. Uno tiene las expectativas puestas en el hijo y que superan al hijo, digamos. Entonces, imaginemos una situación en la cual vos tenés tu chiquito que empieza a tener este tipo de manifestaciones. En general, lo que sucede es que vos sos mamá que ante una cosa que ves raro de tu hijo, o sea, algún comportamiento o algo, lo consultás con el pediatra. Lo más seguro es que ese pediatra no esté capacitado como para contemplar siquiera la posibilidad de ver un proceso que podría ser una transexualidad. Y mucho menos decir, bueno, derivo esto a alguien que sea especialista y que pueda manejarlo, porque tampoco es que haya demasiado. Por ejemplo, Adrián es la cabeza de un grupo que hay en el hospital Durán, que es el único grupo en un hospital público de Argentina y de Latinoamérica que desde 2005 estaba atendiendo integralmente a las personas trans. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vos te encontrás con relatos que siempre, digamos, desde las primeras manifestaciones, cuando sos chico, cuando sos adolescente, te encontrás con quien, ¿a quién le voy a contar esto? ¿A mis padres? Claro, claro. ¿A quién le voy a decir? ¿A la maestra? Claro. Lo que pasa es que también hay como una, digo, siempre es la espera de la definición del sexo real a los 5 o 6 años de un chico. Yo me quedaba pensando por lo que vos decías del caso de Luana, es muy difícil que esos papás puedan prestarle una atención real a eso, porque muchas veces en el chico de 2 o 3 años puede, digo, sobre todo hoy en una sociedad por suerte más abierta, en que los colores o los juguetes no son de nena o de nene tanto como antes, sino de quien los usa, ¿no? Digo, un chico puede jugar tanto con las cosas de una nena y nadie se lo censura, porque antes también pasaba, pero antes si un varón jugaba con las cosas de una nena era, ¿cómo vas a agarrar el carrito de la nena? Entonces hay como una cuestión de que, bueno, tal vez se identifica por algo con la madre o por algo con el padre, entonces juega esto, entonces es como, no solo por no escucharlo, sino porque no le dan la suficiente importancia. Lo que vos decís es muy cierto, pero lo importante es que nosotros como adultos acompañemos el desarrollo de los chiquitos como individuos, que eso es lo que falta, o sea, ¿cómo se lo puede ayudar? Bueno, lo que nosotros pretendemos es que el libro llegue, por ejemplo, a las manos de los docentes. Claro, eso es importantísimo. A las manos de los médicos, o sea, el gran padecimiento de estas personas es que por ahí van en busca de, hasta ahora, esperemos que con la ley estos instrumentos de manera tal de que realmente tengan una recepción distinta, pero muchas veces hasta del sistema de salud se los rechazaba, ¿no? Claro, que es un doble rechazo, no están contemplados en la educación, la salud tampoco los tiene en cuenta. Y muchas veces, digamos, los primeros rechazos empiezan en la familia, ¿no? Hay mucha gente que fue expulsada de su familia por manifestarse lo que la familia no sabía que era, ni que ellos mismos podían entender que era, o sea, no es que un transexual nace y dice, ay, ya sé que soy transexual, no, es una búsqueda de su identidad durante toda la vida, ¿no? Sí, claro. Y otra cosa que planteamos, que es respecto a algo que, un comentario que hiciste vos, es que en este momento hay como dos tensiones, digamos, a nivel pensamiento. Está por un lado quienes dicen que la identidad es algo cerrado y fijo, y que se cierra y se fija en determinado momento de nuestra niñez. Y hay ahora unas corrientes más modernas, que vienen sobre todo de las ciencias sociales, que plantean que no, que la identidad de uno es en realidad, la vamos conformando durante toda nuestra vida, que es algo abierto y que lo vamos haciendo a través de nuestras propias experiencias. Bueno, esas son dos tensiones, como decir, bueno, ¿cómo le cambiamos la cabeza a los que piensan, o a los que seguirán viendo que el homosexual es un enfermo, o a los que verán con horror cómo esta persona quiere modificar sus genitales? Y apoyado de algunas veces, desde algunas instituciones, como la Iglesia Católica, que considera que la homosexualidad es una enfermedad. De todas maneras, volviendo a lo anterior, me parece que lo importante de homosociedad es que yo lo veo como un hito, que la discusión que se dio con el tema del matrimonio igualitario, ahí surgieron y se discutieron hasta en una plaza, ¿se acuerdan de la plaza del Congreso? Se discutieron en una plaza todos los que estábamos a favor y los que estaban en contra, unos con sus creencias, otros con su ideología, pero se pudieron exponer, y ahí me parece que se construyó un consenso social que sostiene y permite que se den otros pasos. Otras cosas. Sí, claro. Fue más difícil este debate que el debate en su momento había más, más allá de que salió por unanimidad en el Congreso. Digo, porque está también, y hay que ser sincero con esto, está también el que está absolutamente de acuerdo y el que está de acuerdo porque oponerse... No es políticamente correcto. No es políticamente correcto. Bueno, eso yo creo que va a estar siempre. Bueno, claro. Igualmente es mejor, digamos, y lo digo con tonestía, oponerse porque no es políticamente correcto. Antes era al revés. Claro. Antes no estaban a favor porque no era políticamente correcto, no estaban a favor. Eso sí que es un salto cualitativo. Pero me parece que en su momento hubo más convencimiento cuando fue la ley de matrimonio igualitario, como que acá había más voces disonantes, más allá de que el Congreso cerrara por unanimidad, ¿no? Por esto de que, bueno, pero si el hombre es hombre, si decide ser mujer porque en su cabeza se ve como una mujer, entonces, lo digo así, que se opere, ¿no? Y entonces ahí, si tomó la decisión, bueno, será una mujer en su documento con nombre de mujer y si es al revés, si es hombre, al revés. Es como que está esa discusión. Es como una discusión, sí, que creo que cuando era lo del matrimonio igualitario había como un consenso mayor. Bueno, el sexo es optativo, te gusta una mujer y sos mujer, o te gusta un hombre y sos un hombre y tenés el mismo derecho a convertir la vida. Lo que pasa, Nuria, es muy interesante lo que planteás, porque vos fíjate que desde el siglo, final del siglo XVIII, XIX, cuando se plantearon qué es la esencia masculina y femenina, que, digo, no existe básicamente. Que es el sexo, el genital, claro. Claro, entonces decís, bueno, ¿qué sos, mujer, porque tenés esto, o sos un todo integral? Claro. ¿No? Entonces, a partir de cuando se empezó históricamente a plantear la esencia de lo femenino y masculino, ahí empezaron también todas las divisiones y también, digamos, todos los roles que se esperaba que vos como mujer cumplieras y el otro como barrión cumpliera. Claro, claro. Cuando hoy, digamos, todas las discusiones o, digamos, las corrientes psicológicas te dicen de que, bueno, es una construcción. Claro. O sea, vamos construyendo. Claro. No por nada, a los nenes vos les compras una pelota o un autito y a la nena le compras una muñequita que hable, por más que después los dos estén jugando a la pelota o por más que los dos después quieran jugar a la mamá y al papá, no sé, digo, pero esas cosas que las damos por obvias no son obvias y para mucha gente esas supuestas obviedades nuestras llevan mucho tiempo de sufrimiento. Eso a lo mejor es lo más importante también para enseñarle o para transmitir a la sociedad, que es gente que sufre mucho. Sí. Toda gente que integra el colectivo trans es gente que sufre mucho empezando por discriminación, ¿no? Por supuesto. Por eso insisto de vuelta que todos tenemos que sentirnos dentro de la diversidad, ¿sí? Porque en estos días yo he escuchado, bueno, con esto de la nueva ley nos sacamos un peso de encima o le estamos concediendo a las personas que son diferentes, les concedemos que puedan tener finalmente por lo que tanto luchan. A mí no me parece que ese sea un razonamiento coherente. Digo, nosotros no tenemos la potestad de nadie para decirle yo te voy a dar un derecho que vos desde tu nacimiento tenés. O sea, yo tengo que reconocer tu identidad. Alba, gracias por haber venido. Yo me alegro en lo personal de haberte visto. Le mandamos un saludo a Adrián Gelien que, bueno, hoy no pudo venir. Es el coautor del libro. Así que gracias a ambos por estar con nosotros. Mucha suerte con el libro. Bueno, gracias.